Bienvenidos a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de una vestimenta informal, pero muy actualizada, muy moderna, muy dinámica, que son los jeans con botas. Pero no es cualquier jean, ni es cualquier bota. Cada tipo de jean lleva su respectivo tipo de bota, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Si lo que buscas es la fórmula ganadora, lo más seguro es apostar por unos botines de piel en color café oscuro para que obtengas elegancia. Busca unos botines tipo Chelsea. Ahora bien, en cuanto a qué jeans usar, tienes dos opciones. En primera, si buscas algo más casual o desalineado, entonces opta por unos jeans con el clásico acabado deslavado o usado. Pero si lo que buscas es algo más elegante, entonces usa unos jeans en azul mezclilla clásico, sin ningún adorno o rasgadura. Siempre opta por corte recto. Evita el corte slim. Con estos botines no van tan bien. Los jeans los puedes usar también con botas Timberland. Esta marca ya es clásica. Tiene muy buenos diseños y excelente calidad. Para llevar unas Timberland, también tienes dos opciones claras. Una es optar por jeans en colores oscuros, como el gris deslavado o el negro. Esto genera un estilo muy urbano, pero con personalidad, sin llegar a una imagen agresiva. La otra alternativa son los clásicos jeans en tonalidades azules. Para completar este outfit, dos consejos. Uno, hazle uno o dos dobleces a tus jeans y usa un blazer o una chamarra cazadora de piel. Hablemos ahora de las botas de trabajo. Este tipo de botas ya no se usan para trabajar. Se han convertido en un accesorio de estilo urbano. Las clásicas son las que tienen un acabado en color miel o camel. Con jeans en azul oscuro quedan perfectas. Ahora sí, arriesgate por unos jeans en corte slim fit. De esta manera, le quitas peso visual a tu atuendo. El doque final es una chamarra de mezclilla. Y hablemos ahora entonces de las botas de combate. Si lo tuyo es la rudeza, entonces unas botas negras tipo militar son la mejor opción. Estas botas de inmediato aportan personalidad y masculinidad. En primera, debes usarlas solo con jeans negros, no hay más. Otra opción sería incongruente. Este conjunto solo tiene la finalidad de ofrecer una imagen fuerte. Mete los jeans dentro de las botas y usa una chaqueta de piel. Espero que estos consejos te sean útiles a la hora de combinar tus botas y jeans. Cualquier duda o propuesta, déjala en los comentarios y la responderemos en el video de preguntas. Esto es todo lo que tenemos que decirles acerca de este tema de los jeans con botas. Y esperamos que sea de utilidad para ustedes, para que siempre tengan un buen estilo en este tipo de vestimenta actualizada y dinámica. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. Y el renglón de Únete, púlsalo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.